Baja confirmada Muy buenas bastardiños Vamos a hacer Ustia ya estoy apretándome los botones Vamos a hacer una rapidilla Partidilla Una vez más Un tiro Uff bitch Yeah Madre mía, esa le debe haber dolido mucho Y esa también le debe haber dolido muchísimo Y esa también le debe haber dolido mucho Aunque no haya sido yo el que se la haya puesto No sé por dónde va Por ahí va a salir, vale, perfecto Pues bueno, como he visto que os está gustando Este modo de un tiro A quickscope de Call of Duty Advanced Warfare Me he decidido a subir Unos cuantos más Unos cuantos más Aunque Esos no han sido quickscope Pero bueno La cuestión es divertirnos La cuestión es pegar aquí francazos A diestro y siniestro ¿Dónde están, tío? Tiene que estar por aquí arriba Es que están respawneando ahí No No, fuck Y la recarga, tío Esa recarga ha sido muy, muy mala, tío Nos hubiese dado la vida esa baja, eh Nos llegamos a marcar esa doble ahí Y bueno ¿Y aquí qué? ¿Van a salir o no? No, no han salido Van a salir por aquí Y al invisible, tío Qué guarrazo El guarrazo invisible Lo voy a llevar ahora El guarrazo invisible Madre mía El guarrazo, chaval Vale, no pasa nada Sigamos Sigamos con lo que estaban haciendo Como digo, pues Me apetecía otra vez ¿Eso está vivo o no? Sí, estaba vivo Estaba vivo y estaba ahí subido Como un desgraciado Pues me apetecía subir otra vez Este modo de un tiro Porque la verdad es que Después de todos los prestigios estos que he subido ya Que no son pocos, la verdad Me apetecía Me apetecía Macho Muérete, ¿no? Toma, bitch Eso te pasa por venir a por mí Por venir a por Erihoshi Te pasan esas cosas A ver Madre mía Oigo las voces de los Pringados estos que hablan Uff Uff, pobrecito Pelea en el aire Uff, pobrecito Madre mía Uff No, no puede ser Uff Hostia, qué cagada ahí Me está el campeero ahí Qué cagada esa, macho Qué cagada Qué maldita cagada Pero bueno, no pasa nada Seguimos Creo que esta partida la vamos a ganar No como las anteriores Uno aquí Otro aquí No No, fuck Me la han quitado, tío No sé ni dónde están, eh No sé ni dónde están Apareciendo Vale 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 Ahí se también han chafado, eh Madre mía Ya sabéis que si hablo poquito aquí Es porque La verdad es que Me concentro más de lo que juego Y por eso pues Hostia Esto es una batalla Que va a ser épica No Fuck Venía por el helado, tío No ha sido nada épica Ha sido una cagada de batalla Venga, encima me mata, tío Oh, qué manqueada más grande he hecho ahí, ¿no? Oh Mata reyes Mata reyes Ah, bitch Sabía que vendría hasta por mí Estoy aquí demasiado solo, me parece Creo que le he reventado los tobillos Pero bueno, no ha pasado nada Porque no ha muerto ¿Cuánto voy? Voy primero, 28 21, 8 No está nada mal, ¿no? Aquí hay alguien Sé yo que hay alguien Había No Macho Macho ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado ahí, tío? No sé, es algo Oh ¿Dónde estaba el otro? Oh, estaba abajo también Madre mía Está un poco camuflado Como una maldita cucaracha No puede ser Habéis visto la bala, ¿eh? La bala ha ido directa Directa a su cráneo ¿Cráneo? O cráneo Toma ahí Vamos adentro Contacto en el cajón Hostias Creo que viene Sabía yo que he escuchado a alguien Y ya Y ya me he visto El pillamiento ahí Una chapita gratis Esas chapitas siempre se agradecen Pobrecito Pobrecito No, no puede ser Me he librado Me he librado Milagrosamente Y tú pillas Y tú pillas también Biches Tú también Y tú también Yes, bitch Y tú, no No, no puede ser Toma No puede ser Madre mía ¿Cuánto es esto? Ha saltado aquí, ¿verdad? Ah, no Ha saltado abajo Ahí está Estamos ahí Pobrecito 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 Y tú Vas a salir por aquí, ¿verdad? No, pero por ahí sí Y yo sé que Ah, te he ganado la peleita, ¿eh? Se siente, chico Uf Me tengo que escapar de aquí Porque he hecho demasiados enemigos ya No sé si van a venir por dentro O van a venir por ahí Por dentro, ¿ves? Cómo vienen por dentro Ah, me cago en su padre Papá de ese hombre, lo siento Pero me cago en ti Oh, cómo te he engañado ahí, putita Madre mía Cómo me encantan esas Cómo me encantan esas, tío ¿Y tú qué? También quieres, ¿no? ¿Y tú también quieres? ¡Oh! Dios Dios santo, chicos Qué partidaza Se está marcando el Erihoshi No Ah, Dios Qué maldita partidaza Hacía mucho, mucho tiempo Que no me marcaba Una de estas así Tan emocionante Y tan impresionante Es que da una baja, ¿verdad? Tío Hostias No puede ser, ¿eh? Hostia Me ha salido uno ahí Eh, que van a ganar No puede ser No puede ser que hayan ganado Hemos fracasado en nuestro objetivo Y ha sido mi culpa Porque tenía esta chapa delante Oh my god Y encima salgo la última cámara, ¿no? Ah, no Y este es tonto con el cuchillo corriendo Vale, chicos y chicas 43-17 El 17 podría haber sido un poquito más bajo Porque ha empezado a ir un poco lo loco Ya sabéis que si os ha gustado esto Compartidlo, comentadlo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba para más Y un abrazo enorme Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!